Antes de ello, vamos a hacer un paréntesis, porque el Fiscal General de la República va a emitir una rueda de prensa de inmediato. Lo escuchamos. Buenos días, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, con debido respeto. Quitamos estos instrumentos de protección ante una pandemia tan cruel como la que estamos conociendo. Y el Ministerio Público siempre, en el afán que ha mantenido durante todo este tiempo, a partir del año 2017, de comunicar, como debe ser dentro del derecho humano también, a la información siempre oportuna, veraz, independiente, imparcial, mostrar gestión. Pero particularmente en un tema que ha sido bandera del Estado venezolano y de la gestión que me ha tocado liderar a partir de agosto del año 2017, como es la lucha implacable, febrea, contra la corrupción. En este sentido, el día de hoy hemos creído pertinente informar a la opinión pública sobre un importante caso que hemos desmantelado, el cual ha sido investigado, instruido por instrucciones expresas del ciudadano jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro Moros, quien nos alertara de este hecho y al mismo tiempo, junto con la cooperación del órgano auxiliar de justicia del DGCIN, desde hace ya un tiempo, se vino trabajando de manera minuciosa hasta llegar a la verdad de los hechos. Yo me estoy refiriendo a una trama de corrupción ocurrida en Lácteo, los Andes. Repito, ya había denuncias de trabajadores, sindicatos, etcétera, pero también por trabajo de inteligencia, que de manera oportuna, como he venido describiendo, le llegase al ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, tomando en cuenta, recordemos que esta es una empresa, Lácteo Los Andes, estratégica para el país, por razones obvias, tiene que ver con el tema de alimentos, tiene que ver con el tema de un derecho humano a recibir, en este caso, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, etcétera, este producto tan importante para el consumo diario. En tal sentido, queremos anunciar la detención del ciudadano coronel Luis Augusto Piligra Jiménez, que se venía desempeñando como presidente de la empresa Lácteo Los Andes, compañía anónima, desde el 30 de agosto del año 2019. Dicho funcionario estaba siendo investigado, repito, como ya lo dije en la introducción, desde hace varias semanas, por existir indicios de actividades de enriquecimiento ilícito, ya que este ciudadano comenzó de manera vertiginosa a poseer bienes valorados en altísimas sumas de dinero, y llevaba de manera paralela, sin temor a nada, creyendo que aquí podía él gozar de una impunea, que obviamente no la tiene ni nadie la tiene, en este tipo de hechos tan aborrecibles. Como dije, ostentando esa vida tan escandalosa de mostrar y exhibir, por ejemplo, yates, aviones, vehículos de alta gama, apartamentos de lujo, fincas en diferentes lugares del país, que obviamente todas estas, estos bienes mal habidos, están siendo objeto de la debida incautación, tal como lo establece la ley anticorrupción por parte de los órganos competentes. Así también, aparte de esto que he mencionado, se le detectó una red de empresas privadas, donde figuran como representantes legales y accionistas, amigos, amantes de este sujeto, familiares, etc. Las pesquisas realizadas, tanto por el Ministerio Público, como por el órgano auxiliar de justicia, DIGESIN, que nos ha acompañado como órgano auxiliar de investigación penal, determinaron que este ciudadano contrataba con empresas de familiares, que dichas empresas, en tiempo récord, la registraban, empresas obviamente de maletín. Todos los insumos necesarios para la actividad del lácteo Los Andes, los cuales, posteriormente, eran facturados con sobreprecio, castigando finalmente a quién, al pueblo, a la comunidad, causando un grave daño a la empresa, obviamente, y al Estado venezolano, y la indignación de todos nosotros. Este hecho, en lo particular, lo conversé hace pocos días con el propio ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, y expresó su indignación total por la traición. Seamos aquí sinceros, estos son personas que obtienen un cargo y, en vez de hacerlo bien, como servidor público, entregarse a ello, en medio de tantas dificultades que está viviendo la nación venezolana, más bien cabalgan en la corrupción, se hunden en la misma, sin importar arrastrar en el daño a su propia familia y a la nación, a la sociedad que es víctima de este tipo de criminales. Quisiera, por ejemplo, destacar algunos datos. La empresa Corporación AA Hidalgo y Urdaneta, compañía anónima, el suministro de insumos para infraestructura, materiales de seguridad, uniformes, calzados, químicos, transportes, repuestos para las maquinarias, vehículos, baterías, aceite y caucho, entre otros. Para que tengan una idea, en esta empresa figura como representante legal su hermano, Pedro Pablo Álvarez Jiménez. Por otra parte, la empresa Novedades Miguel García 2019, compañía anónima, suministraba a su vez la papelería y los artículos de oficina al Actio Los Andes, siendo la misma propiedad de Laura Yelitza Álvarez, hermano de Piligra, y Amélis Araceli Cabrera Gómez, pareja sentimental del mismo. También la empresa, la fonda de El Enmar, compañía anónima, quien fue traspasada a la ciudadana, Amélis Araceli Cabrera Gómez, era la encargada de suministrar alimentos a la Actio Los Andes. Toda una red tenebrosa de corrupción, donde este sujeto arrastró a sus parientes más cercanos. Todas estas empresas facturaban con sobreprecio los insumos suministrados. Adicionalmente, a través de información de inteligencia, se pudo conocer que el producto lácteo de marca Villa La Estancia, leche en polvo completa, pertenece nada más y nada menos que al coronel Luis Agosto Piligra Jiménez, quien empaquetaba este producto en la planta de lácteo Los Andes, y se presume que utilizaba la materia prima de la propia empresa pública del Estado venezolano para su elaboración y así impulsar su propia marca. O sea, es el colmo de los colmos. Este sujeto debe ser, de seguro, un psicópata. Tengamos claro, cuando las personas violan todas las reglas sociales de convivencia humana, incluso teniendo un cargo público sin tener temor a las consecuencias, estamos hablando de un psicópata peligroso. O sea, él agarra, aparte de todo lo que ya he mencionado, registra una empresa propiedad de él, similar al lácteo Los Andes, y utilizaba los insumos del lácteo Los Andes para él impulsar la marca privada que paralelamente él tenía. De allí se acaba todo, prácticamente. La materia prima de la propia empresa pública, que es de todos los venezolanos, para impulsar de manera delictiva e ilegal su marca privada. Conocida, como dije anteriormente, Villa La Estancia. Todo esto lo hemos ido indagando, descubriendo y, de seguro, en el transcurso de las investigaciones que están en marcha, podrán aparecer otros eventos tan tenebrosos como los que he venido narrando acá. Es importante mencionar que Piligra posee un acto en el estado Apure que lleva el mismo nombre de Villa La Estancia y una agropecuaria que funciona dentro de un acto de nombre Maluga, compañía anónima. Asimismo, se tuvo conocimiento que la empresa, la fonda de Alenmar, compañía anónima, en conjunto con la empresa comercializadora, hermanos Correia, esta última, propiedad también de Luis Augusto Piligra Jiménez, tiene un bodegón, restaurante, en el municipio de Chacao del estado Miranda, llamado La Esquinita Gourmet. Este sujeto, por el camino que iba, prácticamente iba o estaba construyendo territorialmente una especie de emporio producto de la corrupción. Pues todos estos bienes que estoy mencionando uno a uno, que quede claro, pasan a propiedad del estado venezolano en base a lo que establece la ley, como dije, anticorrupción. Y las sanciones penales, las mencionaré, posteriormente serán ejemplarizantes. Porque este tipo de situaciones, bajo nuestra gestión, en este Ministerio Público, han sido castigadas de manera severa y ejemplar. Quiero destacar también que en este bodegón, que este ciudadano, prácticamente con todo este dinero espuleado al pueblo, a la nación venezolana, colocó allí, también funcionaba un restaurante gourmet al lado de ese bodegón. Se pudo evidenciar que además de vender en su mayoría productos importados, se venden una gran cantidad de productos nacionales de la empresa Lácteo Los Andes, así como la marca de leche en polvo Villa La Estancia. Este señor no conoció límites en su depravación. En tal sentido, anunciamos que por hechos estos hechos están detenidos tanto Luis Augusto Piligra Jiménez como su pareja sentimental, Amélis Araceli Cabrera Gómez, quienes van a ser imputados por la Comisión de los Delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionarios con contratista, evasión de procedimientos licitatorios, peculado de uso, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Obviamente que la investigación continúa y no se descarta en el transcurso de estas mismas investigaciones que ocurran nuevas detenciones. Ya un comentario final, como lo dije en mi introducción, en el prólogo a esta rueda de prensa, a esta locución pública. Resulta aborrecible, repudiable, que funcionarios, servidores públicos, nombrados para ejercer cargos estratégicos, esa es la palabra, son cargos estratégicos, que tienen como fin y objetivo final servirle a la nación, al pueblo, en medio de una crisis económica, en medio de sanciones severas por parte de los Estados Unidos de América y de la Unión Europea, que impiden de manera libre, ilícita al Estado venezolano comercializar los productos, particularmente ha sido sumamente criminal las sanciones y el bloqueo a PDVSA, que es nuestra principal industria y que ha servido para impulsar grandes programas sociales. Resulta realmente indecoroso, inaceptable, que en medio de toda esta circunstancia, más ahora en pandemia desde el año 2020 por el COVID-19, personas designadas para darle al pueblo grandes beneficios y buscar minimizar estas consecuencias desastrosas de esta circunstancia violatoria a los derechos humanos de manera masiva como han sido las sanciones, más bien se aprovechen de ese cargo público para delinquir de esta forma tan criminal como la he señalado en esta rueda de prensa. Esta persona tenía la misión de gestionar más bien eficazmente para garantizar el abastecimiento de productos de primera necesidad para nuestro pueblo y a la vez producir ganancias lícitas para esta empresa y crecer obviamente hacer el núcleo sucursal de estas empresas en todos los estados del país para obviamente evolucionar y mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores y más bien vean ustedes fue utilizada esto como herramienta de enriquecimiento ilícito personal en medio del asedio que he descrito vive el país que por cierto no olvidemos forma parte de un examen preliminar conocido como Venezuela 2 en la corte penal internacional es decir las sanciones que Venezuela ha sufrido severas criminales que han afectado la alimentación el consumo de la secta básica la comercialización de nuestros productos que ha impedido la compra de medicinas incluso de vacuna para enfrentar el COVID 19 etc han generado violaciones masivas a los derechos humanos que la corte penal internacional está evaluando en el informe conocido de este examen preliminar como Venezuela 2 aprovecho para siempre expresar que el estado venezolano este ministerio público espera que allí haya una respuesta a favor del pueblo venezolano porque en medio de todo esto que estoy aquí describiendo no vamos a dejar de hacer lo que nos toca particularmente castigar y sancionar a traidores a la patria como estos que aquí hemos mencionado muchas gracias 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 gracias